Yo aquí me acredito en Las Calandrias, porque yo soy calandriero de Abolengo y quiero con cariño todas mis calandrias, tradición que tienen aquí en Guadalajara desde 1780, dando servicio a la ciudad de Guadalajara. Es una tradición muy bonita porque en el transcurso del recorrido de Las Calandrias a la gente que nos visita y nos da trabajo, les vamos dando, dedicando a la historia de Guadalajara, lo que pasa aquí en Guadalajara, los edificios que pueden visitar, las comidas que pueden comer y es un recorrido muy bonito en Las Calandrias. Mi papá nos decía que fue el primer transporte que hubo aquí en Guadalajara y el nombre de Calandrias se les viene porque antes eran de un puero color, eran negras con amarillo. Los caballitos que nosotros traemos son caballitos de batalla que se les nombran croyos, ni muy corrientes ni muy finos. Hay races de caballos que no son aptos para este trabajo. Una vez iba yo en mi paseo y iba explicándoles, ya cuando volví ya no traía a nadie y se me bajaron, no, muchas veces. ¡Gracias!